Hola, chicos y chicos, chicos y chicos, chicos y chicas, chicos y chiques, bienvenidos a todos a la clase de hoy. Yo soy David, su profesor. Hoy vamos a hablar de un lugar muy interesante. Aquí vemos la foto. Es un palacio, es un castillo rodeado, surrounded, rodeado, means, rodeado, por montañas. Vemos que es un estilo árabe, musulmán, pero es un lugar en España. Entonces es musulmán, es muslim, pero está en España, en la parte sur de España, en the southern part, en Andalucía. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar se llama el palacio o el castillo de la Alhambra. Entonces en inglés es Alhambra, pero acuérdense que la H no se pronuncia en español. You don't pronounce H en español. La Alhambra. Entonces vamos a hablar un poco del, vamos a aprender vocabulario cerca de edificios, lugares especiales, también elementos de los edificios, elements of buildings. Y también vamos a utilizar este vocabulario en clase para hablar de un lugar, un edificio, un palacio, un castillo, ¿verdad? Famoso de nuestro país. Entonces vamos a estudiar la Alhambra y además van a, ustedes van a poder describir un lugar famoso en su país. You'll be able to talk about a famous place, a famous building, a famous palace, a castle, or anything in your country using the same vocabulary from this presentation. Voy a hacer una clase muy interesante. If you want to join the group, the speaking group on Zoom, send me a message, just if you're listening on Spotify, Apple Podcasts, YouTube, wherever you're listening, just find me, send me a message, and you can join the speaking group. Pueden integrarse al grupo de conversación. Entonces, primero, ¿qué sabes de la Alhambra? De Granada. Granada es la ciudad en el sur de España y la Alhambra es el palacio. What do you know? ¿Qué sabes de la Alhambra en España? Pues vamos a comentarlo en clase. También vamos a leer el texto. Lea y escucharlo. Entonces ahorita voy a traducir el texto. Now I am going to translate the text. Bienvenidos a la Alhambra de Granada. Welcome to the Alhambra of Granada. La Alhambra está en Granada. The Alhambra is in Granada. Sobre una alta colina, on top of a high hill, desde la que se puede ver toda la ciudad, from which you can see the entire city. La Alhambra es un palacio ciudadela. It's a palace citadel, like a castle, como un castillo, donde residían los sultanes where the sultans resided y los altos funcionarios de la corte árabe, as well as the functionaries or the members of the Arab court. Corte árabe. Se empezó a construir en el siglo XIII. It started, it was built or it started being built in the, in the 13th century. Es un conjunto monumental, it's a monumental compound, en el que se distinguen distintas zonas in which several zones can be distinguished. Los palacios, the palaces, la zona militar, the military zone, o Alcazaba, la ciudad, the city, o Medina y el Generalife. Or Medina and the Generalife. Todo ello, all of that, está rodeado, is surrounded, está rodeado de bosques, forests, jardines, gardens, y huertas. It's like, um, like farms, right, or vineyards, or, you know, huertas, yeah, like farms, or growing and field. También podemos encontrar edificios de otras épocas. We can also find buildings from other, other epochs, or other, other periods, como el Palacio de Carlos V, like the palace of Charles V, siglo XVI, 16th century, donde se halla el Museo de la Alhambra, where the Museum of the Alhambra can be found. So, haya, donde se haya, is where it is located. So, where the Museum of the Alhambra is located. Miles de visitantes, thousands of visitors, se maravillan, are wondered, or are in wonder, every year, cada año, ante la combinación. So, the combination, so they all wonder at the combination, se maravillan, cada año, ante la combinación de patios, their courtyards, arcos, arches, y fuentes, fountains, especialmente, el patio de los leones, especially, the courtyard of the lions. representación del paraíso, representation of the paradise, en la arquitectura islámica, in Islamic architecture, para apreciar los valores arquitectónicos, y paisajísticos, to appreciate the architectural and landscape values, los valores arquitectónicos y paisajísticos, de la Alhambra, of the Alhambra, es aconsejable, it's advisable, acercarse al barrio del Albaicín, to get close to the neighborhood of Albaicín, o al Sacromonte, or the Sacred Mountain. Desde ellos, puede observarse la relación de la Alhambra con la ciudad de Granada. From there, the relation, the relation between the Alhambra and the city of Granada can be observed, puede observarse. Preguntas, la Alhambra se encuentra en Córdoba. Córdoba es otra ciudad, es en el sur de España. Los fultanes vivían en la Alhambra. Sultans used to live in the Alhambra. ¿Cierto o falso? Tres zonas distintas forman actualmente la Alhambra de Granada. Three distinct zones form, currently form, the Alhambra of Granada. ¿Cierto o falso? Los distintos edificios, the different buildings, están unidos por jardines y bosques, are joined by gardens and forests. El Museo de la Alhambra se encuentra en el Generalife. The Museum of Alhambra is located in the Generalife. Desde el barrio de Albaicín se ve la Alhambra. From the neighborhood of Albaicín, you can see the Alhambra. ¿Cierto o falso? True or false. Ok, muy bien. Espero que hayan disfrutado de la presentación. Vamos a utilizar este vocabulario y este contenido. We will use this content en la clase de mañana in tomorrow's class. So join us if you're interested. Ok, hasta luego chicos y chicas y nos vemos pronto. See you soon. Bye bye.